En la cama de un hospital Aquí está el escenario para que sigan disfrutando y bailando Pero todos siempre acompañados de la rica se necesita Aquí están los internacionales, estamos de la cumbia Cliver Fidel, ese es tu grupo Como dicen chicos vamos a ver Go, go, go a mi, go, go a mi Para ti mi amor, para ti, claro que sí todos, todos Sí, 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 sí Hey, 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 hey Y ahora cantamos chica, vamos a cantar chicos Vamos a cantar junto con el hijo, dice En el hospital vengo padeciendo Vengo yo sufriendo un mal y curable Pasa el doctor, doctorcito dime ¿Qué es lo que yo tengo? Pase lo que pase ¿Qué es lo que yo tengo? Pase lo que pase Y las palmas de arriba Hey, 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 hey Esa vueltita, esa vueltita mi amor Ay, ay, hey, 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 hey Y esta es una triste melodía Que lo cantamos, que lo bailamos Con todos nuestros hermanos mineros Hermanos trabajadores Hermanos comerciantes Como dice Hey, 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 hey Todos, 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 todos Si, 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 si En el hospital Tengo padecido Vengo yo sufriendo Un mal y curable Pasa el doctor Doctorcito dime ¿Qué es lo que yo tengo? Pase lo que pase ¿Qué es lo que yo tengo? Pase lo que pase Mueve la cadera, cadera Mueve la cintura, cintura Mueve la cadera, cadera Mueve la cintura, cintura Ay, ay, mi corazón Ay, ay, no puede más Ay, ay, mi corazón Ay, ay, no puede más Palmas arriba De aquí, allá Y las palmas arriba De aquí, allá Y las palmas arriba De aquí, allá Eso Sí, 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 sí Vamos a continuar con esta bonita generación Salido grande Para el depósito de la Policía Nacional del Perú Que no recuerda Que no recuerda Lo dice Levanten las manos arriba Todo con las manos arriba Levanten la tela para arriba Todo con las manos arriba Eso Lo de tala cerecita Vamos a levantar arriba Todos Vamos arriba Con las chicas arriba Aquí está el grupo ¡Cocorani! 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 ¡Llevo dice! Salgo a todos los hermanos Salgo a toda la gente linda de Bolivia Con la gente de Chile, con la gente de Argentina, la gente de Brasil Y ahora cantamos, ahora cantamos con el grupo internacional guaraní Quiero que cante hombres y mujeres, nos ayudan a cantar, nos vamos a cantar Ella me engañaba, con el mejor de mis amigos Ella me engañaba, con el mejor de mis amigos Que iba a pensarlo, iba a imaginarlo, que a mis espaldas ella me engañaba Que iba a pensarlo, iba a imaginarlo, que a mis espaldas ella me engañaba Señor cantinero, cuatro cervezas para mi tristeza Señor cantinero, cuatro cervezas para mi tristeza Quiero olvidarla, nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Quiero olvidarla, nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma Ella me engañaba, mi amor Eso sí Y para la empresa más grande del Perú Activo Record Juliaca Perú Sí, sí, sí Y para todos los amigos que nos tienen las redes sociales Aquí está Guaraní, vivo, vivo Y cantamos, cantamos, cantamos Hey, 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 hey Y ahora se preparan todos con las cervezas arriba Levantamos la cervecita para arriba, para arriba, para arriba Y ahora cantamos junto al grupo Por allí Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Ella me engañaba con el mejor de mis amigos ¿Quién iba a pensarlo? Iba a imaginarlo Que a mis espaldas ella me engañaba ¿Quién iba a pensarlo? Iba a imaginarlo Que a mis espaldas ella me engañaba Señor cantinero Señor cantinero Cuatro cervezas para mi tristeza Señor cantinero Cuatro cervezas para mi tristeza Quiero olvidarla Nunca recordarla Porque en mi pecho duele las espinas Quiero olvidarla Quiero olvidarla Nunca recordarla Porque en mi pecho duele las espinas ey, 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 ey ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más sabrosa? Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar en vivo Lévate la mano a todos Lévate la mano a todos